hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre tu babuyukustun y en inakurek antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos declaraciones de tu babuyukustun rompiendo el silencio nadie puede interferir tu babuyukustun es conocido como uno de los actores más populares y talentosos de turquía tuba que se ha ganado el corazón de muchos fans con su belleza y su carrera ha estado en la agenda últimamente especialmente en su vida privada sin embargo esta vez la voz de tuba fue más fuerte y sacudió la agenda con sus notables palabras nadie puede interferir la historia detrás de las palabras estas declaraciones de tu babuyukustun son bastante llamativas para un nombre que lleva mucho tiempo alejado de los medios y del círculo social el famoso actor afrontó diferentes novedades tanto en su vida privada como en sus últimos proyectos su anhelo por la vida de su esposa y sus familiares fue objeto de una intensa atención de los medios de vez en cuando sin embargo tuba siempre prefirió guardar silencio ante estas situaciones hasta este punto nadie puede interferir la importancia de la sentencia en sus declaraciones en la rueda de prensa tuba afirmó nadie puede interferir destacó especialmente su declaración se considera que esta declaración toma una postura contra sí mismo y sus intervenciones en su vida en este contexto tuba expresó su determinación de proteger tanto su carrera como su vida privada no quiero interferencias en todos los aspectos de mi vida tomó mis propias decisiones dijo tuba dando así un fuerte mensaje a quienes la rodean reflexiones sobre las redes sociales esta valiente declaración de tuba tuba también tuvo gran repercusión en las redes sociales si bien sus fans y seguidores compartieron publicaciones apoyando sus palabras algunos lo criticaron sin embargo en general se observó que la postura valiente de tuba atrajo la atención y el aprecio de muchas personas es sumamente importante que una mujer se haga cargo de su propia vida dijo una de sus seguidoras que se encontraba junto a tuba nueva era en tu carrera con este debut tuba buyo custom indica que quiere darle un nuevo rumbo a su carrera parece que el actor que últimamente ha querido tener más voz en sus proyectos tendrá más cuidado en sus futuras colaboraciones y determinará sus propias preferencias ahora aspira a encontrar menos situaciones que le pongan en una situación difícil desarrollos en su vida privada tras estas declaraciones comenzaron a surgir nuevos rumores sobre la vida privada de tuba comenzaron a surgir preguntas sobre su relación con su esposa e hijos es esta declaración de tuba una señal de que algo no va bien en su vida matrimonial la pregunta me vino a la mente sin embargo tuba no hizo ningún comentario sobre estos temas conclusión tuba buyo custom nadie puede interferir al decir esto nos hizo sentir que no sólo se representaba a ella misma sino también a muchas mujeres estas declaraciones se convirtieron en las voces de mujeres que tomaron una postura sobre sus propias vidas estas declaraciones que rompieron su silencio revelan que tuba no sólo es actriz sino también un modelo a seguir sus fans y seguidores seguirán apoyando la valiente postura de tuba y seguirán con curiosidad los nuevos aspectos de su carrera las poderosas palabras de tuba transmiten un mensaje que afecta no sólo su propia vida sino también la vida de muchas mujeres nadie puede interferir la declaración fue percibida como un grito que enfatizaba que las mujeres deberían tener voz y voto en sus vidas esta declaración de tuba buyo custom simboliza la fuerza y la determinación de las mujeres en turquía y se espera que esta voz resuene más se esperan con impaciencia los futuros proyectos de tuba y la evolución de su vida privada el tiempo dirá si esta postura presagia una nueva era tanto en su carrera como en su vida privada nadie puede interferir este viaje que comenzó con la siguiente frase seguirá siendo un símbolo de la confianza en sí mismo y la determinación de tuba declaraciones de tuba buyo custom rompiendo el silencio nadie puede interferir tuba buyo custom como uno de los rostros más conocidos y queridos del cine y las series de televisión turcos se ha enfrentado a una intensa atención de los medios especialmente en los últimos tiempos tuba que ha ganado millones de fanáticos con su llamativo talento y elegancia frecuentemente aparece en la agenda de su vida privada mientras da pasos exitosos en su carrera sin embargo las recientes declaraciones de tuba acapararon toda la atención nadie puede interferir sus declaraciones se consideran una reacción no sólo a su propia vida sino también a las presiones que viven muchas mujeres la verdad detrás de las declaraciones tuba buyo custom aprovechó esta sorprendente declaración en su última conferencia de prensa y enfatizó que ella no tiene derecho a intervenir en la vida de todos esta declaración transmitía un fuerte mensaje de que las mujeres en particular deberían tener voz y voto en sus propias vidas con esta frase tuba reveló cómo quería dar forma tanto a su carrera como a su vida privada adoptando una postura contraria a las intervenciones en todos los aspectos de su vida recordó a su audiencia y seguidores su derecho a tomar sus propias decisiones relación con los medios tuba evitó durante mucho tiempo dar mucha información sobre su vida privada sin embargo cuando este silencio terminó su influencia en los medios y sus fanáticos aumentó aún más en este punto nadie puede interferir su declaración demuestra que tuba no quiere que se vuelva a hablar de su vida privada que en el pasado había protegido estrictamente estableció sus propios límites diciendo mi vida mis decisiones reflexiones sobre las redes sociales esta valiente declaración de tuba también tuvo gran repercusión en las redes sociales si bien sus fanáticos compartieron publicaciones apoyando sus palabras algunos seguidores también lo criticaron sin embargo en general mucha gente valoró la postura de tuba es fantástico que se alce la voz de una mujer dueña de su propia vida dijeron sus seguidores enfatizando la importancia de la valiente declaración de tuba nuevos proyectos y metas tuba buyu custom afirmó que quiere tener más voz en su carrera y reflejar su propia visión en sus proyectos ahora tengo más control dijo tuba dando a entender que sería más cuidadosa en futuras colaboraciones esto es una indicación de que quiere embarcarse en un viaje más feliz y satisfactorio tanto en su carrera como en su vida privada desarrollos en su vida privada tras estas declaraciones comenzaron a surgir nuevos rumores sobre la vida privada de tuba comenzaron a surgir preguntas sobre su relación con su esposa e hijos nadie puede interferir de tuba su declaración comenzó a interpretarse como que algo no iba bien en su vida matrimonial sin embargo tuba no se pronunció claramente sobre estos temas destacó que él ha trazado sus propios límites y no permitirá que se superen mensaje de igualdad de género el debut de tuba se considera un paso importante no sólo para ella sino también para muchas mujeres que luchan por la igualdad de género es extremadamente importante para una mujer cuidar de su propia vida dijeron muchos usuarios de las redes sociales revelando el profundo significado detrás de las palabras de tuba se cree que la postura de tuba puede inspirar a otras mujeres y ayudarlas a dar pasos similares en sus propias vidas conclusión tuba bullo custom nadie puede interferir ella llevó un mensaje que afectó no sólo su propia vida sino también la vida de muchas mujeres estas declaraciones revelan que no sólo es un actor sino también un modelo a seguir sus fans y seguidores seguirán apoyando la valiente postura de tuba y seguirán con curiosidad los nuevos aspectos de su carrera las poderosas palabras de tuba no sólo toman postura sobre su propia vida sino que también defienden el derecho de muchas mujeres a tomar sus propias decisiones nadie puede interferir la declaración fue percibida como un grito que enfatizaba que las mujeres deberían tener voz y voto en sus vidas esta postura de tuba bullo custom simboliza la fuerza y la determinación de las mujeres en turquía y se espera que esta voz resuene más proyectos futuros se esperan con impaciencia los futuros proyectos de tuba y la evolución de su vida privada el tiempo dirá si esta postura anuncia una nueva era tanto en su carrera como en su vida privada nadie puede interferir este viaje que comenzó con la siguiente frase seguirá siendo un símbolo de la confianza en sí mismo y la determinación de tuba además de estos cambios en la vida de tuba un tema importante será como los medios y sus seguidores abordarán su historia su postura puede percibirse no sólo como una historia individual sino también como el comienzo de un cambio social tuba bullo custom quizás abra las puertas a una nueva era permitiendo que figuras femeninas fuertes pasen a primer plano queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós